Hace llorar ver tu sonrisa Hace llorar este silencio, es casi como escucharte Tu voz que nunca llega tarde, ha hecho sonido de recuerdos Y no sabes, como me duele estar así Sin ti conmigo y tu queriendo tanto amarme Hace llorar los días de lluvia, y cuando está llena la luna Podría jurar que hasta te veo, iluminada en su reflejo Hace llorar que estés tan lejos, cada segundo que perdemos Porque es que amarme es suficiente, lo tengo todo pero tu no estas presente Si no te tengo junto a mi, amarte como te amo a ti, me hace llorar Hace llorar este silencio, es casi como escucharte Tu voz que nunca llega tarde, ha hecho sonido de recuerdos Hace llorar este silencio, si no sabes, como me duele estar así Sin ti conmigo y tu queriendo tanto amarme Hace llorar los días de lluvia, y cuando está llena la luna Podría jurar que hasta te veo, iluminada en su reflejo Hace llorar que estés tan lejos, cada segundo que perdemos Porque es que amarme es suficiente, lo tengo todo pero tu no estas presente Si no te tengo junto a mi, amarte como te amo a ti Hace llorar los días de lluvia, y cuando está llena la luna Podría jurar que hasta te veo, iluminada en su reflejo Hace llorar este silencio, es casi como escucharte Pero tu no estas presente, si no te tengo junto a mi Amarte como te amo a ti, me hace llorar